Al pensar en el cine dominicano lo primero que llega a nuestra mente obviamente son las entregas de comedia pero sí existe un pequeño nicho de films que se dedican al drama y aunque no sea el fuerte del cine dominicano existen algunas medianamente decentes es por eso que hoy te presentamos el top 10 de las mejores películas de drama parte 1 para esta lista elegiremos películas dominicanas del género drama que sean las más destacadas número 5 la lucha de anna es una película dominicana dirigida por el cineasta dominicano vladimir abud se estrenó el 24 de mayo de 2012 fue escogida por el premio soberano como la mejor película del año 2012 y 2013 su protagonista se llevó el premio a la mejor actriz se ha exhibido en más de 35 festivales internacionales la lucha de anna es una película interesante porque trata de cerca los temas marginales y de discriminación las actuaciones son en cierto grado bastante aceptable y la trama es bastante coherente en mayor parte de la película número 4 trópico de sangre trópico de sangre es una película dramático biográfica de 2010 trata sobre la vida de las hermanas mirabal asesinadas el 25 de noviembre de 1960 la película estuvo dirigida por juan de lancer y tuvo la participación especial desde mirabal la única hermana que no fue asesinada esta es una película biográfica por ende el impacto y la sensación de dramatismo es mucho más evidente en esta película las actuaciones son muy acertadas y la trama se desarrolla muy bien lo mejor de esta película es la manera muy interactiva en la que recrearon una importante época de la historia dominicana número 3 jaque mate jaque mate es una película dramática dominicana de 2011 dirigida y escrita por josé maría cabral la película fue seleccionada como la entrada dominicana para el oscar a la mejor lengua extranjera en la 85 edición de los premios de la academia jaque mate en mi opinión es una muy buena película y una de las más arriesgadas por el tipo de historia que trata ciertamente la trama es muy coherente y se sustenta mucho del trancurso de la película se van desarrollando muchos sucesos de importancia número 2 el teniente amado el teniente amado es una película dominicana basada en la era de trujillo desarrollando la historia desde la vida del teniente amado garcía guerrero quien fuese asistente del tirano y posterior miembro de los ajusticiadores del mismo fue estrenada el primero de agosto del año 2013 quizás esta película no fue del agrado de muchos pero a mí me pareció una recreación de parte de la época del dictador rafael leónidas trujillo y eso agregarle el súper actor que la protagoniza nada más y nada menos que a maurie nolasco que quizás lo recuerden por su increíble papel de sucre en la serie prison break la película se maneja muy bien en su género y la recreación es excelente número uno ladrones a domicilio la película comienza con los medios de comunicación lamentando la muerte de un ingeniero padre de la familia que fallece mientras trabajaba y sobre un mensajero llamado gregorio brown que se fugó con un millón de pesos el protagonista de la película es bruno un profesor universitario que ve derrumbando sus sueños cuando le informan que su hija no puede optar por una beca en la universidad donde labora puede que sea un poco fanboy de esta película pero la verdad es que me parece muy buena y la que más está infravalorada entre las películas de esta lista la verdad es que ladrones a domicilio es una película de drama muy peculiar porque permite jugar levemente con la comedia sin que éste afecte a la trama las actuaciones son súper acertadas y la historia se desarrolla en una sociedad corrupta fue hecha de manera magistral y hasta aquí ha sido el vídeo de hoy si te ha gustado no olvides suscribirte y darle la campanita para enterarte de nuestros nuevos vídeos déjanos en los comentarios sobre qué te gustaría que sea nuestro próximo vídeo bye bye